Música Y vos me hecha la bailanda yo viste yo soy de zona norte donde se baila la bailanda que se llama tropitango de pacheco esta buena esta bailanda porque afuera te pierdas 8 patrulleros afuera osea, esta buena tambien porque te realiza ¿Señor? ¿Trae arma usted? No. Bueno, tome acá, tiene una. Es raro, es raro, es raro. También la cosa que consumimos nosotros, yo creo que estamos tomando Coca-Cola, y yo a mi barrio la Coca-Cola la consumimos por la propaganda. Nosotros tomamos la gaseosa Goliath. La gaseosa Goliath de Lima. La gaseosa Goliath de Lima es como el Paco, más o menos. Yo tomo gaseo de Goliath de Lima salgo a robar. Es raro, es raro también porque está la gaseosa Goliath de Cora, que es como un jarabe. Yo voy al médico de Valentina y le dice, tomate un vaso de Goliath de Cora cada 12 horas, le pone un pernet que se llama Imperio. O sea, con el nombre de la piel, lo que es Imperio, ¿viste? Vos haces una mezcla de pernet Imperio con la gaseosa Goliath de Cora, te quedas sin nata en el auto, le echas eso y arranca. Me refiero a una bolita, la bolita. Tienes aclados, claro, pero yo si quiero cruzar la calle de noche, lo tengo que hacer sonrido. Pero tengo un problema de eso, es que la gente me pisa las mienzas, pensando que soy cruces peatonales. O si, yo quiero salir a correr, lo tengo que hacer es tático, normal. Porque con ropa deportiva acá hay un gran aseguro. Si no dijiste un negro corriendo con ropa deportiva, ¿qué es? ¿Maratonista o chorro? ¿Cuántos maratonistas negros conoces en Argentina? ¿Qué es así? ¿Por qué con el cojo de estereo en la mano? En serio, para mí el problema es muy bueno. Para mí el problema es la gente. ¿Por qué qué es la gente? ¿No ven a nosotros mismos todos iguales? ¿No? Nos meten a todos en la misma bolsa. Somos como un paquetito de garrafiñal de dos títeres. Feos y negros metidos ahí. Eso hace que es mi vida. Es una mierda. ¿Sí? Porque yo, si quiero salir de mi vida, me quedo mojando. Porque no puedo usar para agua. No puedo usar porque si no la gente no deja pedirme billutería. ¿Va a ser por hombre de fruta? En una sesión de terapia, el psicólogo me dice, Francisco, ¿a vos te costó jugar a las damas o con las damas? No fui más. Era puto, ¿no, boludo? Coraje y me animé y entré, entré un boliche. Un boliche gay. No me sacaron ni con la orden de un juez. El juez acaba de adentro. Bailando a YMCA. Divino. Me gustan los tipos con ojos claros. Me calientan los tipos con ojos claros. Si tenés un siberiano, guárdalo porque te da mejor. El secreto de la iluminación es... El secreto de la iluminación es... Hijo de puta de Ciro. Tenés el secreto de Ciro, la concha de Ciro. Y te salía con... esto. A vos dos, hijo de puta. ¡Pum! Ciro de la cabeza. Si bien la policía pregunta qué pasó, no sé, señor. Está en pauta. Estamos esperando que es posible. Ahora, yo me quise meter en el lubeis, pero empecé a averiguar sobre las religiones. Dice, primero es la religión, antes de que toda esta mierda de lubeis. Y es medio incomprobable el tema de la religión, ¿no? Y de la filosofía, por ejemplo, el budismo. O sea, ¿qué hizo el Buda? El buda tuvo seis años sentado bajo un árbol meditando. Un día se paró y dijo, hace siete vidas, fue un delfín.